¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con los amigos de Federico Prato Flyshop. Vamos a hacer un vídeo donde vamos a atar dos moscas para una configuración de pesca muy efectiva y muy versátil, que son los droppers de seca ninfa. Vamos a atar una tractor con muy alta flotabilidad y visibilidad y una ninfa que yo uso mucho para ese tipo de configuraciones y vamos a explicar algunas cositas, estén atentos al final de cómo combinarlas. Espero que les guste, seguro que les va a servir, es una técnica muy útil de pesca. Tomamos el anzuelo, en este caso un anzuelo para ninfa, tipo 3761 de Tienko, y tomamos el beadhead. El beadhead puede ser de tungsten o puede ser de bronce y en función al peso que querramos en la ninfa podemos usar bolitas un poco más grandes de lo que iría para el anzuelo normalmente. También podemos usar un poquito más chicas y podemos alternar entre tungstenos y bronce para tener distintas variantes de peso. En este caso estoy usando un beadhead de 4 milímetros convencional en el anzuelo 12. Esta es una ninfa que va abajo del dropper. Podemos usar la ninfa de forma convencional también. Voy a tomar una pluma de perdiz húngara. Pueden usar gallina común si quieren, pero bueno, la perdiz tiene ese moteado realmente que la hace tan particular y acá atamos la fibra de perdiz. En forma de cola, tengan en cuenta que el atado quede siempre sobre la pata del anzuelo. No se vayan sobre la curva en este tipo de anzuelos y la colita, una colita corta. Ahora voy a agarrar un alambre de cobre, en este caso un cobre oscuro o marrón. Lo hago de esta manera y voy a agarrar un tinsel wire de color dorado que puede ser un poquito más fino. Igual los colores siempre, este color a mí me funciona muy bien, pero bueno, ustedes pueden ajustarlo como quieran. Enrollo con paciencia el alambre de cobre y lo ato. Si quieren, si quieren, pueden agarrar y pueden hacer con el hilo una base más cónica, más gordita, en donde después enrollan el alambre y queda un poquitito más gordo. Acá, ahora, sobre el alambre marrón, enrollo el alambrito dorado, entonces le da un pequeño efecto de brillo cambiado. Y ahora voy a agarrar un poquito de dubbing, un dubbing con una textura irregular, en este caso es un SLF, un dubbing que a mí me gusta mucho, y hago la bolita ahí adelante. Podemos ir agregando en base a la cantidad que queremos. Yo siempre aconsejo, en este caso, no exagerar la cantidad de dubbing y trabajar de a pocas cantidades. Una vez que hice eso, lo que vamos a hacer para cerrar este tipo de mosca, ya que no podemos barnizar una vez que terminamos la mosca, porque suele quedar, la laca puede endurecer el dubbing, un poquito de laca sobre el hilo, se genera el atadito y se hace el nudo arriba de esa manera. Entonces, la laca queda solamente en el lugar en donde nosotros la necesitamos. Vamos a pasar a hacer el atractor. Algo que es importante con esta mosquita es que uso un anzuelo corto para que cuando cuelgo la ninfa de la mosca queda toda la parte de la cola flotando y la mosca es empujada desde el medio. Eso le da más sustentación. Empiezo con el hilo, me voy hasta atrás, tomo un poquitito de cianocrilato que lo voy a poner sobre el anzuelo, afino la punta, elijo el largo que quiero, generalmente eso lo pueden hacer ustedes a gusto, apoyo, aprieto el FOAM, voy a agarrar yarn de polipropileno, digo de polipropileno porque es un yarn que tiene mucha flotabilidad, alta visibilidad, lo voy a poner ahí como si fuese una lista, fíjense que no hay que andar apretando mucho, por eso es importante el cianocrilato y en el medio voy a tomar un poquitito que puede ser algún material de brillo, puede ser un polar flash, el crystal flash que es lo que estoy usando acá, queda realmente muy bien, es un toquecito de brillo que se le puede dar al ala. Ahora voy a agarrar otro pedacito de FOAM, puedo cortar un poquito las puntas si quiero, si no lo pongo como estaba, cuadradito, y con cuidado pongo un poquito de cianocrilato en ese lugar, tomo el FOAM, lo apoyo de esta manera, aprieta y de esta forma tengo el alita de jian con el cuerpito abajo. Lo que se puede hacer con un jian de color, de color vivo, puede ser amarillo, puede ser goma eva que es lo que voy a usar, FOAM, podemos agarrar y hacer esto. Entonces, de esta manera, le damos algún colorcito, un toque de color arriba a la mosca que nos va a permitir justamente tener mayor visibilidad en la mosca cuando va flotando en el caso de que tengamos un pique. Ahora voy a agarrar dos gomitas, dos rubber legs, las voy a poner una a cada costado, el largo después se ajusta, tomo un poquito de dubbing, pueden poner un dubbing de color, pueden poner un dubbing negro, eso no hay ningún tipo de problema. paso la primera vueltita por adentro y cubro de dubbing esa parte de abajo. Es para darle un toque de brillo, en este caso yo estoy usando un naranja iridescente, un color que camina muy bien. Llego adelante, toco con un poquito más de senocrilato, aprieto la goma eva ahí, aprieto la goma eva acá y una vez que estoy acá lo que hago es otro par de patitas, las patitas son mágicas, ven, lo ajusto bien, cerramos la mosca, nudo final y ahora saco y voy a cortar las patas del largo. Por supuesto que podemos hacer patitas con nudo para que queden quebradas, después hay un montón de detalles, pero algo importante es cuando hacemos moscas de este estilo que son genéricas básicamente, es que las patas sean largas, no las corten mucho porque la pata hace que la mosca caiga en posición perfecta, que no caiga de costado, la flotabilidad al tener esa sustentación la flotabilidad es mayor y muchas veces incluso estabiliza, aumenta la superficie, por lo tanto la mosca tiende a flotar con mayor facilidad, sobre todo si tengo una mosca, una ninfa colgando de acá y si las patas están cortitas muchas veces la mosca se puede poner de costado y eso no es absolutamente aconsejable. Bien, entonces yo les aconsejo una buena superficie de flotabilidad de flotación patitas largas y los indicadores para poder visualizar la mosca incluso aunque estemos pescando a una distancia interesante o en aguas un poco agitadas donde la mosca a veces se nos pierde de vista. Bien, ahora vamos a mostrar cómo unimos esta ninfita con este atractor. tomamos un tippet que siempre tiene que ser fino dentro de lo posible podemos usar fluorocarbon que es lo ideal cuanto más fino sea el tippet por supuesto que más rápido va a poder bajar la mosca y posicionarse en la profundidad correcta. ¿Cómo empiezo? Yo acá al atractor ato el líder ¿bien? O sea la mosca va al final del líder que tenga 9 pies es una medida ideal que terminen en tippet 2 o 3x ¿por qué? porque necesitamos que el líder tenga potencia para poder dar vuelta al dropper si usamos líderes extremadamente finos vamos a tener dos problemas uno que puede ser el tema de la presentación que puede generar algún enriedo y la otra el otro problema muy común es que la mosca en el aire va girando y si el tippet del líder es muy fino toman torsión se torsionan y nos generan enriedos y molestias por lo tanto siempre el líder que va al atractor que sea lo más grueso posible ahora del anzuelo del atractor vamos a sacar la bajada voy a tomar el tippet unos dos pies dos pies y medio 60 centímetros 70 y hago un duncan loop hago un lazo la orejita y paso por acá unas tres o cuatro veces lo cierro y esto me genera un nudo corredizo sobre un lazo corto acá fíjense como tengo un lazo grande al cual engancho el anzuelo y al tirar el nudo va corriendo y hace tope ahí ya pude ajustar y pude unir al gancho del atractor el tippet al cual al final del tippet lo que voy a hacer es atar la ninfa mismo nudo o pueden usar el clásico clinch yo lo uso bastante entonces la ninfa queda colgando a unos 60 centímetros del atractor bien a veces uno se hace la idea de que esto genera enriedos y que es una molestia van a ver que pueden presentar pescan tranquilos pescan cómodos un consejo si bien quedan lindos en la foto los loops chiquitos y todo ese tipo de cosas no usen ese tipo de loops en este tipo de pesca traten de hacer loops más controlados y abiertos en donde la transmisión de energía sea un poco más disipada y donde nos va a permitir trabajar con este tipo de sistemas muchísimo más cómodos y sin generar problemas de enriedo ni de presentación gente espero que les sirva aquel que nunca usó este sistemita úselo se usa muchísimo pesca realmente muy bien y bueno ya hace muchos años que está permitido